Como manifiestan ellos, ante no sentirse representados ni cubiertos por ninguna organización gremial, se pusieron la tarea de organizarse y nos pidieron a nosotros el apoyo para formar parte como una seccional de la Unión de Empleados de la Justicia. Si bien le prestamos colaboración con los compañeros de la Justicia Federal de la provincia, tanto de Corrientes como de Paso de los Libres, que incluso recorrieron, nos acompañaron a recorrer las otras tres jurisdicciones. Nosotros les pedimos que mostraran esa voluntad con un nivel de organización. Al superar las 200 afiliaciones, pensamos que ya era tiempo para venir a respaldarlo específicamente. Por eso el día de ayer hicimos una reunión, a pesar de que es un domingo, donde vinieron gente de las otras circunscripciones. Y bueno, finalmente conformamos una junta promotora que va a llevar a cabo la tarea de organizar el gremio hasta llegar a una elección como debe ser, una elección donde los afiliados voten a su nueva dirigencia. Obviamente nosotros queremos en esa tarea aumentar sensiblemente el número de afiliados. No pretendemos tener sellos, sino que realmente sean representativos del conjunto de los trabajadores judiciales de la provincia. Se va ahora bien la etapa de elegir delegado en distintos lugares para que tengamos un sindicato participativo y representativo como lo es a lo largo y a lo ancho del país. El sindicato provincial manifestaron descontento. El sindicato provincial es la seccional número 11 de la Unión de Empleados de la Justicia. Para nosotros, no para nosotros, para los propios judiciales, ellos dicen que hace años que no tienen representación. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube. Suscríbete ya en YouTube.